Hola, soy Francisco Sariquié y te doy la bienvenida al segundo vídeo de Ideas Clave de la unidad 3 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos centraremos en el diseño de situaciones de cooperación a través de la articulación de la tríada cooperativa. Visto con perspectiva, uno de los errores más habituales que cometimos cuando empezamos a hacer aprendizaje cooperativo fue la ingenuidad. Supongo que creíamos que bastaba con agrupar a los estudiantes y pedirles que hicieran las cosas juntos. No estructurábamos el trabajo ni establecíamos unas mínimas pautas de actuación, sólo agruparos y hacerlo juntos. Entonces empezaban a aparecer problemas. Problemas como que algunos equipos en lugar de trabajar invertían el tiempo en hablar de sus cosas o, lo que era quizá más habitual, grupos en los que algunos estudiantes no se implicaban en el trabajo. Con el tiempo fuimos descubriendo que estos alumnos menos participativos podían desconectar de manera voluntaria, convirtiéndose de este modo en una suerte de polizones que se aprovechaban en el trabajo de sus compañeros, pero en muchas otras ocasiones eran forzados a desconectar, ya que sus compañeros de equipo no les dejaban participar en el trabajo porque no los necesitaban para realizar la tarea y pensaban que no tenían nada interesante que aportar. Todos estos problemas nos obligaron a reformular la manera en que planteábamos el aprendizaje cooperativo, pasando de esa cooperación más bien ingenua del principio, esa cooperación de hacer las cosas juntos, a la búsqueda de propuestas más meditadas, estructuradas y rigurosas que exigían de un diseño previo en la situación de aprendizaje y de ese modo terminamos dando con tres condiciones básicas para diseñar una tarea cooperativa eficaz. Tres condiciones que denominamos con muy poca originalidad, por cierto, como tríada cooperativa. Dentro de estas tres condiciones, las tenéis en el triángulo que veis en imagen serían la interdependencia positiva, la participación equitativa y la responsabilidad individual. Se trata de tres condiciones que la mayoría de autores consideran elementos básicos de la cooperación. Nosotros hemos ido quizá un pasito más allá y las consideramos como una especie de control de cálida para las situaciones cooperativas. Por eso las hemos traducido en tres preguntas claves que tenemos a las que tenemos que dar respuesta a la hora de diseñar y analizar propuestas y dinámicas cooperativas. La primera pregunta es ¿los niños se necesitan para hacer el trabajo, para cumplir con la tarea? La segunda es ¿pase lo que pase todo el mundo va a poder participar? Y finalmente ¿somos capaces de comprobar el trabajo que ha hecho cada uno? Vamos a continuación a ocuparnos brevemente de cada uno de estos elementos de la tríada cooperativa. El primero, hemos dicho, es la interdependencia positiva. La pregunta es ¿se necesitan para hacer el trabajo? Y deriva directamente de la necesidad de establecer un marco de relación basada en la necesidad del otro. Si no se necesitan, la cooperación se diluye y es posible que algunos estudiantes no se impliquen en el trabajo o, como decíamos anteriormente, no les dejen implicarse. Para conseguir que se necesiten, debes establecer entre ellos una situación de interdependencia positiva, que derive en que el éxito del equipo dependa de que todos los estudiantes realicen su parte del trabajo. Realicen su parte del trabajo o aprendan los contenidos propuestos. Esto supone que trabajes a dos niveles. Por un lado, debes establecer objetivos y metas que sean interdependientes y, por otro, complementar esos objetivos y metas interdependientes con otros tipos de interdependencia. Por ejemplo, con respecto a las tareas, los recursos y las funciones, etcétera. Nosotros vamos a ocuparnos de, quizá, los tres tipos de interdependencia más habituales a la hora de diseñar tareas cooperativas. Toda situación cooperativa debe partir siempre de la articulación de una meta interdependiente, que deriva en que los alumnos necesiten de sus compañeros. Podemos prescindir del resto de tipos de interdependencia, pero la de metas es siempre inexcusable. A la hora de que promuevas la interdependencia de metas, puedes partir de tres exigencias básicas. En primer lugar, que todos los miembros del equipo aprendan o puedan hacer algo. La mejor forma de establecerlo es dejando claro que al finalizar la tarea pedirás a algún miembro del grupo, elegido al azar, o a todos ellos, que compartan lo que han aprendido. En segundo lugar, puedes establecer como meta que todos mejoren el de su desempeño anterior. Esto resulta especialmente sencillo cuando la tarea consiste en preparar una prueba, por ejemplo. Basta con contrastar los resultados obtenidos en la prueba actual con la de pruebas anteriores. Finalmente, podrías optar por solicitar la realización de un producto concreto, que depende de la implicación de todos los miembros del equipo, y que cualquiera de ellos puede explicar. Por su parte, a la hora de trabajar con la interdependencia de tareas, puedes encontrar al menos tres estrategias muy eficaces. Primero, dividir el trabajo en actividades distintas, pero complementarias, de tal forma que el producto final requiera la implicación activa de todos los miembros del grupo. En segundo término, podrías proponerles la realización conjunta de las mismas actividades, estableciendo que ningún alumno puede empezar un nuevo ejercicio hasta que todos hayan terminado y comprendido el anterior. Para finalizar, puedes articular situaciones de trabajo en cadena, de forma que cada miembro del grupo complete una parte que resulta imprescindible para pasar a la siguiente. Si lo que quieres es promover la interdependencia de recursos, que es el último tipo que vamos a ver, puedes optar por proporcionar recursos limitados a la hora de realizar la tarea, de manera que los estudiantes se vean obligados a compartirlos con sus compañeros. Asimismo, puedes entregar a cada uno de los miembros del equipo una parte del material necesario para desarrollar el trabajo, o directamente pedirle a cada uno de ellos que consiga y aporte una parte de los mismos. En los tres casos, los alumnos necesitarán de sus compañeros para desarrollar las tareas. Una vez que hemos visto la interdependencia positiva, vamos a por la segunda de las tres premisas. Estamos hablando de la participación equitativa. La cuestión que debes plantearte es, pase lo que pase, todos los alumnos, los miembros del equipo, van a poder participar? Debes conseguir que todos los estudiantes encuentren el espacio necesario para desarrollar los procesos relacionados con las tareas y realizar sus aportaciones. Para conseguirlo, puedes optar por distintas estrategias. Quizá la forma más sencilla es proponiendo tareas en las que se combinan momentos de trabajo individual con momentos de trabajo grupal. Ya sea al principio o al final de la actividad, siempre que establezcamos un momento para que los estudiantes trabajen de forma independiente, tendremos garantizada la participación de todos los miembros del equipo. Otra forma de conseguir esta participación es diseñar tareas basadas en los turnos de participación, como pueden ser, por ejemplo, técnicas como los folios giratorios. También puedes optar por propuestas en las que existe una clara división del trabajo en tareas diferentes, pero complementarias. Finalmente, la última estrategia que puedes tener en cuenta es que exista un rol de moderador o de animador de la participación que en un momento dado consiga que todos los estudiantes tengan la oportunidad de realizar sus aportaciones al trabajo. Ya hemos garantizado que los alumnos se necesiten y hemos creado las condiciones para asegurar un mínimo de participación. Lo último que tenemos que hacer para diseñar tareas cooperativas es garantizar que seamos capaces de ver si han trabajado todos los miembros del equipo. La pregunta es, ¿somos capaces de ver lo que ha hecho cada uno? ¿Podemos comprobar el trabajo que han realizado? La responsabilidad individual resulta básica para el aprendizaje cooperativo, ya que no debemos perder de vista que el objetivo de las dinámicas de cooperación no es únicamente que aprendan a trabajar juntos, sino que juntos aprendan a trabajar solos. Por tanto, el aprendizaje cooperativo ha de apuntar siempre a la mejora del desempeño individual del estudiante. Existen muchas y muy diversas formas de potenciar la responsabilidad individual, desde formar equipos pequeños hasta promover interdependencia positiva y participación equitativa, pasando por supuesto por la distribución de tareas y roles concretos para cada estudiante. Ahora bien, quizá la forma más sencilla de articularla sea diseñar tareas que deriven en un producto que vas a ser capaz de comprobar y que exige del trabajo de todos los miembros del equipo. A partir de ahí, puedes potenciar su sentido de responsabilidad eligiendo al azar algunos de los alumnos para explicar el trabajo de sus equipos, tanto el producto como el proceso seguido para conseguirlo. Como puedes ver, la eficacia del aprendizaje cooperativo depende en gran medida de un diseño cuidadoso de las situaciones de trabajo. Esperamos que a partir de este momento, siempre que trabajes con tareas basadas en la cooperación, analices las propuestas para asegurarte que pasan el control de calidad de la tríada cooperativa. Gracias. 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 Gracias.